Música Seguro que te amo Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando Porque tú te vas, muy pronto partirás Un ren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo, ahora estás llorando Mas por qué llorar, si es que tú volverás Y todo aquello no está tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento me quedas tú Y que lindo recuerdos Y para ser exactos 1975 Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás ¿Qué falta tú me harás? Contigo se va el mundo entero Pero hoy tú te vas Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú ¡No! Soy tu gran amor, recoy tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Soy mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Álvaro en tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias, que ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Soy tu gran amor, recoy tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Soy mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Álvaro en tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias, que ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Hoy me he prometido que te tengo que olvidar Aunque las noches me enferme de llorar Y ya no vuelva jamás a suspirar Hoy, aunque haya sido mi único querer Me prometí que me tengo que imponer El sacrificio de no volverte a ver Hoy el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Hoy por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Hoy el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Hoy por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar ¡Suscríbete! 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 Te prometí no me lo que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo querido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, ¿a quién quieres? No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Te prometí lo que te he de olvidar ¿Cuántas queridas yo te supe dar? Los queridos, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, ¿a quién quieres? No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor No podrás ser feliz con ningún otro al altar No podrás ser feliz con ningún otro al altar Qué triste es perder un amor Qué triste vivir sin ti, pensando que no volverás nunca más junto a mí No puedo calmar el dolor, yo siento aquí en mi corazón Porque al marcharte de mí, terminó nuestro amor Qué triste perder la unión, vivir sin la de ti Y pensar, ya pues tenía, y todo acabó Qué triste perder la unión, vivir sin la de ti Y pensar, ya pues tenía, y todo acabó Qué triste es perder un amor, qué triste es vivir sin ti Pensando que no volverás nunca más junto a mí No puedo calmar el dolor, yo siento aquí en mi corazón Porque al marcharte de mí, terminó nuestro amor Qué triste perder la unión, vivir sin la de ti Y pensar, ya pues tenía, y todo acabó Qué triste perder la unión, vivir sin la de ti Y pensar, ya pues tenía, y todo acabó Y todo acabó No quiero ver detrás No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela en el corazón Yo siempre fui y te soy Yo siempre fui y te soy Jamás te dije mentira Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres Mi amor Me voy de ti para siempre Me voy de ti para siempre Solo me importa Solo me importa Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo te di en la vida Mi pobrecita Mi pobrecita Que es para ti Me voy de ti para siempre ¿Dónde te has sido un pedacito de mi vida? ¿Por qué dejaste en mi vida? ¿Por qué dejaste en mi pecho este dolor? Si bien sabías que eras tu mis alegrías ¿Por qué te fuiste y me dejaste sin tu amor? Estoy tan solo Estoy tan solo sin tu amor Y estoy llorando Porque tú te has alejado Y no sé dónde estarás Estoy tan solo sin tu amor Y estoy llorando Porque sé que tú ya nunca A mi lado volverás Estoy llorando Por saber que me olvidaste Que te marchaste sin piedad Sin compasión Si bien sabías Y al perder mis alegrías Amargamente lloraría mi corazón Estoy tan solo sin tu amor Y estoy llorando Porque tú te has alejado Y no sé dónde estarás Estoy tan solo sin tu amor Y estoy llorando Porque sé que tú ya nunca A mi lado volverás A mi lado volverás ¡A! ¡A! Recuerda que aunque te vayas No eres libre No salta nuestro pasado Y algún papel No me olvidarás Tan fácilmente Antes de irte Piénsalo bien Me tienes en un puño al corazón No sé si tengo yo la culpa O la razón Lo que sé es que te quiero Que te quiero ¿Qué más puedo ofrecerte? Para retenerte ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? En el amor siempre hay aciertos y hay errores En la pareja siempre hay uno que se queja En vez de salvar problemas nos empeñamos En hacernos daño y tratarnos como extraños Estoy perdiendo la cabeza Estoy perdiendo la cabeza pensando ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás Regálame una noche que no olvide jamás Haciéndonos tanto sufrir Y algo nuestro terminó Y no queda solo alusión para volver Quiero un real fin ¿Qué esperanzas que no recumplí? Succo tan igual que tú Y no te quiero mentir por esto Dale la oportunidad a tu corazón De tener por quien vivir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Lo nuestro terminó Y no queda solución para volver No pido ni nada razón Lo sabes tú muy bien Es tan triste el final que está teniendo nuestro amor Amándonos así Y seguir por dentro de expresar el corazón Con este adiós Llega el fin de nuestro amor Que solo me queda decirte Al menos la oportunidad a tu corazón De tener por quien vivir Y busca un nuevo amor Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Llega el fin de nuestro amor Y no queda solución para volver Y no queda solución para volver Yo no te quiero ni nada razón Yo no te quiero ni nada razón Lo sabes tú muy bien Dale la oportunidad a tu corazón Y no te quiero ni nada razón De tener por quien vivir Y no te quiero ni nada razón Y no queda solución para volver Y no queda solución para volver No pido ni nada razón Lo sabes tú muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Esto suele suceder Pues se pierde una esperanza Solo queda una añoranza Y se va la ilusión Y los días felices Solo queda el dolor Por dentro cicatrices Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Quiero olvidarme de ti Será la ilusión Y los días felices Y los días felices Solo queda el dolor Por dentro cicatrices Por dentro cicatrices Por dentro cicatrices Quiero olvidarme de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy a amar y seguir, después de ti mi amor No te olvides, fiestas en mi corazón Me duele si voy, esta triste decisión Te quiero tanto que regresaré Me voy amor, pensando en ti No te olvides, que eres todo para mí Este Dios, es tan cruel para los dos Primero Dios, por ti yo volveré Volveré para ti, porque tú eres para mí Lo más lindo del amor, mi compañera Volveré para ti, porque mi gran ilusión Es tenerte junto a mí, mi dulce amor Volveré para ti, porque tú eres para mí Lo más lindo del amor, mi compañera Volveré para ti, porque mi gran ilusión Es tenerte junto a mí, mi dulce amor Volveré para ti, porque mi gran ilusión Es tenerte junto a mí, mi dulce amor Mi dulce amor Mi dulce amor Mi dulce amor Que ya te olvidé Que ya te olvidé de mi vida Nunca dudes de mi angol Y aunque pasen muchos años Y aunque sigo amando Y aunque sigo amando Porque el nuestro nunca, 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 nunca morirán Porque amor es como el nuestro Siempre, siempre, siempre vivirán Y es que amor es como el nuestro Nunca, nunca, nadie romperá Porque amor es como el nuestro Yo crecen como el viento en un huracán Mentiras, mentiras, mentiras Me olvidaste mentiras Si nadie me quiere como tú Mentiras, mentiras No se ha olvidado mentiras Si nadie me quiere como yo No se ha olvidado mentiras Y es que amor es como el nuestro Nunca, 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 nunca morirán Porque amor es como el nuestro Siempre, siempre, siempre vivirán Y es que amor es como el nuestro Nunca, nunca, nadie romperá Porque amor es como el nuestro Nunca, 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 Mentiras, si nadie me quiere como tú Mentiras, 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 se han olvidado Mentiras, si nadie te quiere como yo Mentiras, si nadie te quiere como yo Si tú supieras cuánto te necesito cerca de mí Cuánto te quiero, cuánto te amo Daría mi vida por un poco de ti Si tú supieras, hice hasta lo imposible por ser feliz Quise olvidarte de nuevos horizontes Y en mi camino es para ti Ven, amor, por favor, ya no hagas más Sufrir a mi amor que no deje sin ti No puedo vivir Ven, amor, por favor, ya no hagas más Sufrir a mi amor que no deje sin ti Cuando tú supieres Ven, amor, por favor, ya no hagas más Sufrir a mi amor que no deje sin ti Después de un tiempo Después de un tiempo triste y solitaria te vieron sufrir Ya no lo pienses Ya no lo pienses Ya no lo pienses Regresa a mi lado Estoy desesperado Por estar junto a ti Ven, amor, por favor, ya no hagas más Dígame, amor, que no deje sin ti No puedo vivir Ven, amor, por favor, ya no hagas más Sufrir a mi amor que no deje sin ti No puedo vivir Dígame, amor, que no deje sin ti Ya no hay sin ti Ya no hay sin ti No puedo vivir 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 Gracias por ver el video. 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 Te voy a extrañar, pues con tu partida Le vas a dejar a mi alma herida Las noches aquellas que pasé contigo Tendré que olvidar, hoy debo aclararte Que te quiero tanto, que aunque no quieras Te voy a extrañar, te voy a extrañar Cuando te alejes, cuando te alejes Te vayas Yo no te he podido olvidar Que hoy he caado una pinta Mi dolor es la gran vida más y más Tú me dejaste en la vida Lo que anhelabas no te pude dar Lleva de otra y sin embargo Ya nada de verdad Doce campanadas sonaron ya Hoy que ha regresado la Navidad Te pregunto dónde estás De mí te acordarás Cómo te recuerdo en cada despertar Doce campanadas sonaron ya Hoy que ha regresado la Navidad Para unas felicidad Para otros bienestar Y en mi mente y en mi alma Dolor y nada más Doce campanadas Sonaron ya Sonaron ya Hoy que ha regresado la Navidad Doce campanadas sonaron ya Hoy que ha regresado la Navidad Doce campanadas sonaron ya Hoy que ha regresado la Navidad Doce campanadas sonaron ya Hoy que ha regresado la Navidad